Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos en su sección Gerencia Deportiva, por eso vamos a hacer conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, también uniendo el tema de la ética deportiva y el logro extraordinario de la selección vino tinto. Profesor, hacemos conexión remota con usted, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Hablando de la ética, el ejemplo que ha dado la selección de sub-20 del fútbol nacional, por cierto que el deporte siempre se consideró el fútbol en Venezuela como la cenicienta de Sudamérica, y eso ya no es así. Ya Venezuela tiene nivel, tanto en los mayores como en estos jóvenes, que dieron una demostración de punto honor, de coraje, Dudamel fue entrenador, y estos muchachos de 17 a 20 años dieron una excelente demostración para llegar a final y perder con un equipo como Inglaterra. Pero perdieron en buena ley, uno a cero, y por detalles que puede cualquiera puede perder en una competencia. Pero la actuación de ellos estuvo dentro del marco de lo honesto del trabajo. Esta actuación para Venezuela tiene un significado especial, cuando yo hablaba en otra oportunidad de los valores. La situación de Venezuela actualmente es tan compleja, tan crítica, que hay que recordar, seguramente todos conocen la película Invictus, que fue sobre la actuación de Mandela en Sudáfrica, una vez que él, después de estar años preso, es liberado, y entonces logra unir a ese país donde había el apartheid, o sea, la separación entre gente de color y los blancos, a través del equipo de rugby de Sudáfrica, que logra el campeonato mundial, eso fue en 1995, 96, si mal no recuerdo, logra vencer a los New Black, a los All Black de Nueva Zelanda. Unió al país a través de una actividad deportiva, de un deporte como es el rugby, parecido al fútbol americano por el balón, pero con otras diferencias. La ética que estos muchachos han logrado en su actuación debe reflejarse en esa actitud de valores, de honestidad, de lucha, de esfuerzo limpio, para que el pueblo de Venezuela se vea acompañado y podamos en todo sentido mejorar el arte, el deporte, la cultura, la ciencia, son valores o conllevan valores de convivencia. Así es, muchísimas gracias, profesor Robert Rodríguez, aquí en Gerencia y Deporte. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida, te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. El tanque de pensamiento es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.